Nueva semana y continuamos con el torneo de Marvel Comics. Es el campeonato en el que imaginamos que pasaría si enfrentasen personajes de dicha editorial. Hoy toca un combate entre mutantes. Lucharán Lobezno, Logan, Wolverine, como lo queráis llamarlo, aguja dinámica, contra Jean Grey. Ojo, Jean Grey, no Fénix Oscura, ¿de acuerdo? El personaje en base. ¿Sabéis? Una gran psíquica contra el caadiense de huesos, de adamantium y garras. Si luchasen uno contra el otro, sería un combate sorprendente. Porque incluso ellos han tenido relaciones amorosas y se respetan y se quieren mucho. Pero si luchasen, ¿qué pasaría? Jean Grey intentaría atacar con sus poderes siónicos a Lobezno para pararlo. Pero es tan fuerte que podría coger a un objeto y lanzárselo a Jean Grey para despistarla o parar ese ataque momentáneo y atacar físicamente. Jean Grey podría intentar hacer un ataque psíquico a Lobezno. Pero después de que Logan pasase por arma X, en el momento en el cual le pusieron de adamantium en el cuerpo y demás, consiguió ciertos bloqueos mentales que impiden que los ataques psíquicos de los personajes como Charles Xavier o la propia Jean Grey sean muy efectivos. De manera que Lobezno podría resistirse y golpear a Jean Grey físicamente. Ella podría caer aturdida, entendería reponerse, pero Lobezno la volvería a golpear y la dejaría KO. Lobezno no utilizaría las garras contra Jean Grey. Estoy convencido. Siente muchas cosas por ella, es uno de sus grandes amores y no haría un ataque muy contundente porque no quería desvivirla. Así que, para mí, Lobezno vence y pasa a octavos de final de este campeonato. Y no queda mucho para que termine. En un par de meses lo tenemos listo. Porque hacemos 5 combates cada 15 días. Pero yo creo que va a ser muy emocionante. Para saber qué ocurre con el torneo este y los demás, ya sabéis qué tenéis que hacer. Dadme un like y suscribiros, que me ayudáis mucho. Y hasta la próxima. Saludos, amigos.